Mi nombre es Mónica Jimeno Maciá, tengo 27 años y he realizado el curso de maquillaje social. He realizado este curso porque me apasiona el mundo del maquillaje y quería formarme profesionalmente a ello. Estoy totalmente satisfecha tanto con el profesorado como con la ayuda recibida y las comunidades que te brindan. A todas esas personas que les apasiona el mundo del maquillaje y que quieren perfeccionarlo, que vengan a realizar este curso porque no se van a arrepentir y van a aprender muchísimo. Así que, muchos ánimos y un saludo. Gracias.